A ver, Fabián, que no tienes la edad suficiente, bueno, dijiste quizá, cuando menos la palabrita, quizá no tenga la edad suficiente como para, a ver, señor, es tu mamá, o sea, te parió, ¿qué harías por ella? Yo haría todo por ella. ¿Y ella qué crees que haría por ti? Igual, todo. ¡Claro! Entonces, mi vida, la edad suficiente no existe para denunciar violencia, para denunciar algo incorrecto, para denunciar algo... Sí, está poniendo una cara ahorita, Rocío, pero realmente no es así, él no es así, él es grosero, él es indisciplinado, tú porque quieres adueñarte de nosotros, no hace ninguna labor en la casa, a veces nada en la casa... ¿Qué tal si me permite descubrirlo solita, no? ¿A qué te dedicas, Fabián? Ahorita estudio. ¿Qué estudias? Voy a pasar a la preparatoria. ¿Ya? Ya. ¿Desde casa? Sí. ¿Pasaste bien? Sí. ¿Y qué vas a estudiar después? Sí, en gráfico. ¡Qué padre! ¿Te gusta la carrera? Sí, me gusta mucho. O sea, que sí eres una persona de provecho. Sí, la verdad, sí. Sí. ¿Exiges a tu mamá algunas cosas? Nada más que me dé para mis estudios. Y de repente... No, 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 pero también exiges. Por ejemplo, si no te gusta la comida o algo, si eres... O que exijo de más, yo creo que no es ninguna causa. Ahora él no está viendo la felicidad también de su mamá. Precisamente, por eso viene. No, 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 porque si realmente le interesara la felicidad de su mamá, pues nos dejara... Pero es que tú eres mi felicidad. A ver, a ver, definir felicidad. ¿Qué es felicidad para usted? Vivir con una persona con la que se siente a gusto, a la que ama, ¿cierto? Y tienen muchas cosas en común. ¿Qué tiene usted en común con Rosa? Pues que de alguna manera nos hemos entendido. Ni los gatos le gustan. No, no, los gatos son de él, Rocío. Y son míos. Yo se los regalé a quien sea, pero no le gustan ni los gatos. O sea, yo de alguna manera lo único que le digo es que con su hijo no lo mime tanto. Eso es lo único que yo realmente no me opongo a que lo trate bien, o sea, porque es su hijo. Mire, Fabián, soy mamá al igual que Rosa y yo creo que cualquier mamá me entendería, o cualquier papá, cuando tenemos relación con otra persona o tenemos segundas nupcias, etcétera, etcétera, lo primero que entra como regla es con mis hijos no te metes. Mis hijos son mi responsabilidad y mi educación. ¿O no, Irene? Es la prioridad. Sí, cuando entra una nueva pareja y quiere asumir el rol de padre o asumir el rol de autoridad, genera muchísimo conflicto. Y bien lo dices, cuando uno entra en una nueva relación teniendo un hijo, el hijo es tu responsabilidad, tampoco le puedes decir, mira, tu nuevo papi. Porque algunas mujeres se van a ese otro extremo. Pero querer tener una autoridad sobre un joven, que además no es chiquitito, sobre un joven que ya tiene una educación, un bagaje, una manera de ser, y que Rosa además lo crió y está de acuerdo en que se comporte de esa forma, es totalmente inadecuado. Sobre todo ustedes ahorita viven juntos, pero no, y aunque fueran ya una pareja de casados, la educación de Fabián depende completamente de Rosa. Puedes dar tu punto de vista en un momento, tu punto de vista, si te lo solicitan, pero no imponer de ninguna manera la manera en que Rosa eduque a su hijo. Totalmente, ahora, yo sé que han estado, han habido como discusiones de que hasta porque Rosa visita a sus tías. ¿Por qué? Sí, porque yo se lo dije a Rosa, le dije desde un inicio, que si de alguna manera nosotros ya tenemos una relación de pareja, ya se tiene que, ya tiene que haber un respeto hacia mi persona. ¿Y en qué momento le falta respeto visitando a las tías? Porque de repente yo le digo que en determinados días no puede ir. No quiere que salga, Rocío. Porque yo tengo también algunas obligaciones. O sea, no puedo visitar a mis tías que terminaron de crearme y él no quiere. A ver, ¿para qué necesitas que estés en la casa? Porque tú también te vas, ¿no? Tú también te vas con tus amigos, te vas a emborrachar. Tú cállate, tú también eres igual, tú también agarras y te vas, también te sales y no haces nada. A ver, a mí no me gustan las fiestas, ni con un chico de mi edad, ni más grande, ni más pequeño. Tú sabes que a mí siempre me he incomodado. Vienes ahorita con tu carita de mustio, pero no lo eres y eres también bien tremendo, Rocío. No es cierto, Ernesto, no es cierto. Oiga, hablando de tremendo, hablando de tremendo, usted quiere que toda la atención de Rosa esté enfocada en usted. Porque también le he reclamado que por qué atiende tanto a su hijo. No, 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 pero sí que acá la... Sí, cierto. ¿Sí o no? Perdón, no lo escuché. Que usted le ha dicho a Rosa que usted, Ernesto, necesita que le pongan más atención a usted que porque ella como que se enfoca mucho en su hijo y en las tías. Sí, 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 porque le da mucha prioridad a su hijo. Entonces yo se lo he recalcado, digo, Rosa. Entonces yo está pretendiendo que me quite prioridad a mí para darte la tía. Entonces nuestra relación ya no sirve, no funciona. Exacto. Si tú quieres más a tu hijo, pues entonces ahí muere también. Ay, don Ernesto, bendito sea Dios. A veces yo se lo he comentado... Don Ernesto, gracias por entenderlo. No, no, no. Es que a eso venimos. Porque mire, exactamente, la relación no funciona. Es lo que le quiere decir Rosa. No funciona. No, Ernesto, yo estoy contigo para no sentirme sola. Pero yo nada más se lo digo para que lo medite, pero yo realmente no la quiero dejar. Ah, jugando. No, 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 jugando. No, 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 para que lo medite. Para que lo medite. O sea, yo voy a entrar en meditación y voy a decir, a ver, necesito alinear mis chakras para saber si mis hijos van a ser prioridad. No, no, Rocío, para que concientice que yo también ya soy su pareja. No, no, Rocío, él quiere que yo deje a mi hijo así porque él no vea las suyas. Y usted la va a dejar. No, Rocío, pero él no entiende eso. Por eso. O sea, él quiere que me comporte como él con sus hijas. ¿Usted quiere seguir con Ernesto? No, Rocío, yo ya quiero que te vayas de mi casa. No, yo sí quiero que sigamos, Rocío. Yo sí quiero que sigamos. No quiere estar contigo. Yo sí quiero que sigamos porque yo de alguna manera yo a ti yo sí te quiero. Yo nada más las cosas que luego te he dicho es para que de alguna manera tu hijo le des una mejor educación. Don Ernesto, doña Rosa ya no quiere seguir con usted. La casa es de doña Rosa. Fabián ya se siente incómodo también con esta situación. Fabián no se opone a que su mamá rehaga su vida. Es más, estaría más que feliz. Pero con una persona que la ame, que la respete y en consecuencia que ame y respete también a su hijo, que es Fabián. No, 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 lo tenemos que platicar. Vamos a platicar. No, pero no lo platicamos después de la causa comercial porque de que lo resolvemos, lo resolvemos. Lo tenemos que resolver aquí para no irnos con pendientes, ¿verdad? Y porque sobre todo Rosa quiere que Ernesto pues ya no regrese a esa casa. ¿Qué tiene que hacer Rosa para que proteja a su hijo y a ella? Yo regreso después de la pausa. Código QR. Comuníquese, por favor. Estaba chiquito. No me digas. Porque veía a su papá como era con nosotros. ¿En serio? ¿Ya estamos al aire? Estaba yo de chismosa. Sí, sí se va a hacer chismosa de repente. Estaba yo chismando con doña Rosa. Que hay una canción que usted le cantaba o que escuchaba a su hijo. Mi hijo escuchaba esa canción porque veía a su papá como llegaba y nos decía cosas feas. ¿Ah, sí? Y esa canción él la ponía mucho. ¿Qué canción es? La de dos monedas. Dos monedas. ¿Cuál es esa, oiga? De Ramón Ayala. ¿Esa? ¿Esa canción? ¿Y quién lloraba con esa canción? Mi hijo. ¿Qué te recuerda? A mi papá. ¿Pero por qué? ¿Para bien o para mal? Para bien. Yo sabía que mi papá en el fondo era buena persona. Y que cuando lastimaba a mi mamá, sí lo hacía a propósito, pero yo sabía que él en realidad no quería. Pero yo siempre quise mucho a mi papá. Siempre lo apreciaba demasiado. Por eso, pues, cuando se fue, pues, sí me pude muy triste, porque él era un pilar para mí. Pero a tu mamá no la respetas. ¿Lo recuerdas con cariño? Claro. ¿Lo perdonaste? Claro. Siempre hubo un momento en el que sí sentí rencor por él, pero siempre lo perdoné porque dije, pues, él en realidad sí quería a mi mamá, porque, pues, él en realidad sí sentía un afecto por ella. Entonces, cuando se marchó, pues, me sentí muy triste. Me sentí muy triste. Hubo un momento en el que pensé, pues, ya no va a haber problema. Aquí ya mi mamá y yo ya vamos a estar bien. Pero, pues, de repente me hizo falta una figura paterna. Me hizo falta que alguien llegara a trabajar. Y que con todos los problemas que teníamos, yo verlo ahí y de repente lo habían asentado viendo televisión. Y, pues, de cierta manera, cuando mi mamá conoce a Ernesto, pues, él al principio se portó bien conmigo. Era atento conmigo, platicábamos. ¿Te ilusionó la idea? Me ilusionó, me ilusionó. Yo me sentí cobijado, me sentí abrazado. Porque dije, bueno, pues, nunca va a reemplazar a mi papá, porque eso va a ser imposible. Pero, pues, por lo menos ya voy a volver a tener a alguien en cuál verme de grande, por lo menos. Y cuando empezaron a haber problemas, pues, me decepcioné igual. Me decepcioné. ¿Y ahora cómo te ves de grande? No, ahorita yo me veo una persona muy diferente. Una persona muy diferente. ¿Necesitas un ejemplo a seguir para seguir evolucionando en tu vida, según tú? Solamente de mi mamá. De mi mamá ahorita es el único que me importa. Porque mi mamá es mi género. Pero ahí está, y donde él también tiene que ver, Rocío, la felicidad de su mamá. ¿Ven? Es que yo cuando lo vi, dije, qué energía, qué cosa. Se me hace de esas personas como que tienen mucha sabiduría y son tan chiquitos. ¿No? Por eso es que a mí me encanta cuando los jóvenes empiezan a chatear y a mandar mensajitos y a comunicarse con el código QR y a escribir y a pedir ayuda. Hay tanto que aprenderles. Al menos yo aprendo mucho de todos ustedes. Quiero que lo sepan. Y me siento bien orgullosa, en verdad, de haber atendido a esta carta. Porque, Ernesto, usted tiene que hacerse cargo de sus hijos, ¿no? De sus hijas. Bueno, es que eso ya quedó. O sea, ya ahorita ya... Yo ya había entreblado uno... Tengo una relación ahorita con Rosa. Pero yo ya no quiero. ¿Cuándo me entiendes? Tengo una relación con Rosa. Y ella no me había dicho... Tú no me habías dicho que veníamos a esto. No. Tú no me habías dicho que veníamos a ver lo de tu hijo. Y ahorita aquí tu hijo también está actuando de una forma en la que no se conforta la casa. No, yo ya no quiero estar contigo, Ernesto. Y ahora, ¿por qué me haces esto? Mira, Ernesto. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué aquí con Rocío me dices? ¿Por qué no me lo dijiste en la casa mejor? A ver, ¿por qué? Mira, ve cómo está en su plan de que ni siquiera me deja hablar. O sea, mi mamá ya no quiere estar contigo, yo ya no quiero estar contigo. Sí, pero ¿por qué no me lo dijo en la casa? ¿Por qué? Ya te lo ha dicho varias veces. ¿Por qué me engañaste, Rosa? Ya te lo dijo tantas veces. No, no me lo he dicho. No, no me lo he dicho tantas veces. No me ha dicho que ya no quiere estar contigo. A ver, tú me decías que vamos a seguir... Ya no quiero estar contigo. Y Luis, vamos a seguir manejando. Ya no quiere estar contigo. Ya te lo está diciendo de frente. ¿Cómo te lo explico? Ok, don Ernesto, pues ¿por qué era necesario? Porque Rosa y Fabián sabían cómo se iba a poner usted. Ahora entiendo por qué. Era algo tan simple, digo, se llama dignidad. Nada más cuando alguien no quiere estar con otra persona, pues simplemente no se entendieron y se despiden y bendiciones y se acabó. Así de simple. Pero parece ser que usted es un poquito medio necio y se quiere salir con la suya. Aquí la cosa es muy simple, señor. A seis meses de relación, ellos ya no quieren convivir con usted y usted tiene que respetarlos. ¿Está dispuesto a respetarlos? Es que yo en realidad yo la quiero a ella. A ver, yo le hice una pregunta y yo necesito una respuesta a esa pregunta porque dependiendo de su respuesta es como nosotros vamos a actuar, en particular yo. ¿Usted está dispuesto a respetar el ya no ir a la casa de los señores y dar por terminada la relación en buen plan? ¿Sí o no? No, pues es que a mí no se me hace justo, Rocío. No se me hace justo que ella haya venido aquí. A ver, señor, si la respuesta... Que veniéramos con engaños y aquí me haga esto enfrente... Nadie engañó a nadie. Nadie engañó a nadie. Yo quería saber cómo estaba la situación y si era necesario, que creo que lo va a hacer. Pues tendremos entonces, señor, que interponer una demanda en su contra para que las autoridades se encarguen de mandarle a usted una notificación, es decir, o sea, decirle que no se puede acercar ni a Fabián ni a Rosa a cierto perímetro de distancia. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por las buenas o por las legales? No, no, Rocío. Yo, mire, yo la verdad yo no venía... O sea, yo nunca pensé que se fuera a dar esta situación en este momento. Rosa y yo llevamos una buena relación. No sé por qué... Señor, ya se tomó una decisión. ¿Cuál decide? ¿Vamos por la legal o respeta usted la decisión de Rosa? No, pues a mí no se me hace justo lo que me está haciendo Rosa porque eso no se vale, pero... Ok, vamos por la legal. Irene, gracias. Hablamos con tu médico para el otorrino, para la cirugía de Rosa. Te vamos a explicar de qué se trata. Ya terminó el programa, pero te vamos a explicar. Tu mami creo que se tiene que someter a una cirugía de nariz para que pueda respirar mejor. Perdóname. ¿Perdóname de qué? Nada de perdón. Arriba la reina, la reina no se inca, de pie y abrazarse porque lo que sí les espera es una vida. Juntos. Y, señor... No, no, no. Gracias. Que todo lo bueno te siga. Que abrace y, sobre todo, que permanezca contigo.